El espíritu de Agadón es un espíritu fresco, joven, nos preocupamos por armar un menú para varios gustos. La gente vegetariana, acá tenemos opciones para la gente vegetariana en cada área, en las entradas, en las hamburguesas, en las sopas, sin falta a la persona que llegaría por primera vez a Agadón le recomendaría unos buns de entrada, tenemos cinco opciones, ya según el gusto, shiitake, pork belly, ribs, camarón y fish. Ese es el bun de shrimp, de camarón, el camarón como se dan cuenta es apanado, es un apanado simple, es un pan coreano, es de origen coreano, aquí lo cocinamos nosotros, tenemos una receta muy buena, va acompañado con una mayonesa que le agregamos una salsita picante que se llama sriracha, deliciosa, le da un toque de picantico muy rico, viene con cebollas encurtidas, los tomanos dos, tres días sin cortirlas, quedan lo más de lindas, con pepinillo y con gollos de Tudela. Después de esa entrada recomendaría una hamburguesa, una classic cheeseburger. Como ven se sirve tradicionalmente con su lechuga, tomate, cebolla y pepinillos, papas a la francesa, la cual esa es nuestra papa la hacemos aquí, esa no es comprada, congelada ni nada, esa la preparamos aquí. Nosotros usamos una combinación, pero lo voy a decir, una parte de ellas es chata, ok, esa es una combinación que tenemos nosotros aquí, el queso es importado, cheddar importado. Nos encanta hacer lo que hacemos y ojalá puedan venir a compartir con nosotros para que prueben algo delicioso, en realidad la comida es muy rica, nos lo han dicho y seguimos todos los días trabajando más duro, nos esforzamos más para que el producto sea mejor y mejor cada día. ¡Gracias!